Cientos de aves escapan del fuego, de la sequía, de todos los daños que le estamos haciendo a este ecosistema y lo que necesitan son ojos de agua. Así que encuentran en los lugares urbanos cualquier alternativa, les viene bien. Hay garzas en piletas, hay caraos en cunetas, gallaretas, cisnes, cualquier tipo de ave que encuentre un ojo de agua para descansar y aquí van a tener una alternativa segura dentro del refugio Mundo Aparte para dar una respuesta, aunque sea un parche, a este ecocidio. ¿Cómo se diseñó justamente esta laguna? Bueno, el diseño está a cargo de un ingeniero hidráulico que se comprometió con nosotros a Don Orem, se está haciendo cargo de la obra y la idea es utilizar todos los materiales naturales para que los animales estén más a gusto y no sea una pileta. De hecho, el llenado de la laguna es con un molino de viento, también contemplando que las energías sean limpias y sea coherente con nuestro mensaje de cuidar la naturaleza. ¿Cómo se hace el movimiento de suelo? El movimiento de suelo está a cargo de la municipalidad que nos prestaron las retroexcavadoras y las demás máquinas necesarias. Franco, en relación a esto, ¿ustedes necesitan el aporte solidario de los rosarinos para seguir avanzando en la obra? Sí, lo que nos falta es comprar parte de los materiales y el molino, que es lo más costoso, así que para eso estamos pidiendo donaciones. Cualquier persona que quiera colaborar, aunque sea poquito, lo puede hacer buscándonos en las redes, como Mundo Aparte sitio oficial en Facebook o oficial Mundo Aparte en Instagram, y ahí van a encontrar todas las formas que tienen para poder ayudarnos. Y sobre todo un molino, ¿no? ¿Cuánto sale hoy instalar un molino en este sector? Instalar un molino en este sector, contemplando la perforación y todo, sale arriba de 150.000 pesos. Pero confiamos que con la ayuda de la gente, aunque sea de a poquito, que cada uno aporte lo que pueda, vamos a llegar a concretar esto para que las aves tengan otra alternativa de seguridad sin tener que escapar. Franco, ¿qué otro material necesitan para poder habilitar justamente esta laguna artificial? Es necesario algunos camiones de arcilla y algunos camiones de arena, que también estamos tratando de conseguir. Aquella persona, aquel empresario que pueda colaborar con justamente esos elementos, ¿cómo se puede contactar con ustedes? Nos pueden contactar a través de las redes o si no, a un WhatsApp, que se los voy a decir, es 341-2537-551.